¿Qué es otra puta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice centro dorado Con un meteorito de pija negra dorada Con el terario de la gente no hay Hermano, hermano Esta cosa está bien chida, espérate, vení a ir por acá A ver, voy a probar nuestra nueva Bueno, es como ese efecto dorado mágico Así que a ver, vamos a poner otras zapatitas A ver, vamos a ver A ver si muere, güey Bueno, voy a ver A ver Nó A ver A ver ¡Gracias! 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 Adiós.